Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listas para la clase de este día? Veamos Nayeli, Janet, Nuria. Buenas noches, Nuria. Ya lista, ¿verdad? Pues este día iniciamos ya lo que es la cuarta sección de este curso. Miren, se llevó ya la última semana de clase, ¿verdad? Esperemos, pues, que todos los participantes puedan conectarse esta noche. Comienza a llover, pero es una lluvia así como un cernido. Bastante suave, pero esperemos, pues, que los demás participantes no tengan inconvenientes para poder conectarse a la clase, ¿verdad? Ya que, pues, estamos en las últimas semanas. Y es importante que todos puedan conectados en la clase, ¿verdad? Vamos a ver. Creo que, sí, ya son las ocho en punto. Aún hay pocos participantes conectados, pero me imagino que en los próximos minutos se van a ir conectando. Vamos a esperar quizás uno o dos minutitos para comenzar la clase de esta noche. ¿Qué tal? Los que están por ahí conectados, ¿cómo van ya con sus notas? Ya fueron a ver a la pestaña progreso que tengan ahí ya sus notas completas y terminaron las cuatro ciones. O si aún les falta, pues, lo que es la cuarta sección, ¿verdad? Pues todavía hay que esperar por ahí ya esta semana que se complete, ¿verdad? El día de ahora escribieron ahí en el grupo, ¿verdad? También está ahí el teléfono para que ustedes escriban, ¿verdad? Si quieren continuar en el otro módulo, dice, si desean inscribirse en el siguiente módulo, por favor, escríbanme al siguiente número para que pueda guiarlos en el proceso. Ahí está ese número, ¿verdad? Veamos. Buenas noches, Karen. Buenas noches a todos. Dice Karen y Nuria están por acá saludando. Este... Entonces, y también dice, ¿verdad?, que esta semana nos encontramos en la sección cuatro y el examen final de la plataforma. Hay examen final, hay que realizarlo en el transcurso de estos cuatro días. Recuerden, pues, que a lo mejor ya el jueves en la noche, ¿verdad?, a medianoche pueda que ya cierren la plataforma, ¿verdad? O a lo mejor le dan hasta el viernes por la mañana, pero pues yo les aconsejo que no se esperen hasta última hora, ¿verdad? También comentarles que por acá, bueno, Mayra me compartía la imagen de lo que es acá, vamos a ver, no, acá en el progreso, Mayra fue a ver ya su progreso y vio que ya le aparece por ahí un mensaje, porque ella creo que ya tiene completas las... Ella ya tiene completas por ahí lo que son las secciones, ¿verdad? Entonces, ella me preguntaba por un mensaje que le aparece que dice que usted está inscrito en el curso como asistente y este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. Pues yo lo que en los otros grupos me han comentado, de que siempre les aparece así, pero que siempre les mandan, ¿verdad?, su diploma de que han recibido este curso. Entonces, se los comento para que no se preocupen, ¿verdad? Porque, pues sí, uno se inscribe en un curso y espera, pues, su diploma, ¿verdad? Entonces, ella me comentaba eso este día, me escribió ahí de forma personal, ¿verdad? Y yo, pues, lo que le comenté es de que ya en otros cursos los participantes me habían mencionado eso y que al final, pues, dicen de que siempre sí les comparten lo que es el diploma, ¿verdad? Bueno, son las, pues, casi las ocho y cinco, vamos a iniciar ya esta noche con la clase, ¿verdad? Los demás participantes, pues, me imagino que se van a ir conectando por ahí en los próximos minutos. Iniciamos lo que es la cuarta sección, miren, el tema de la cuarta sección es las tablas y las gráficas, ya que los únicos dos temas que vamos a trabajar en estos cuatro días es acerca de las tablas y finalizamos con el tema de los gráficos de Excel. Y luego, pues, está el examen final, ¿verdad? Y ahí como martes o miércoles quizás lo vamos a ir a ver. Entonces, ya habiendo visto el mensaje, ¿verdad? Que les compartieron en WhatsApp, que si desean continuar, pues, escriban ahí ese número, que esta semana terminamos, entonces hay que ir terminando ya con las notas, ¿verdad? Las actividades, los laboratorios cortos de cada sección. Además que, pues, la única que tiene que terminar esta semana es de la cuarta, ¿verdad? Hay también laboratorio corto, mire, uno, dos, tres, y el examen final. Iniciamos entonces. El objetivo de la clase de este día es lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. ¿Para qué vamos a utilizar la herramienta de tabla en Excel? Pues, para organizar la información, ¿verdad? Además de poderle colocar otros atributos como lo es poder filtrar, ya que la herramienta de tablas incluye lo que es el filtro, incluye los subtotales al final, incluye la otra herramienta de filtro que es la segmentación. Entonces, son varias opciones las que tiene la herramienta de tablas de Excel, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Si ustedes se fijaron, este día no hay plantilla. Vamos a ver la información y luego vamos a ver lo de la plantilla. Dice que las tablas son muy útiles porque, además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. ¿Cómo vamos a crear una tabla? Pues, nos vamos a ir a la pestaña Insertar y ahí vamos a encontrar estos tres íconos. Estos dos son para crear tablas dinámicas y nosotros, pues, vamos a crear lo que es la tabla. La verdad es este primer ícono, comenzando de la izquierda o de la derecha, ¿verdad? Sería, comenzando de la derecha, este es el primer ícono, el que solo dice tabla. Una vez que seleccionemos este ícono, tenemos que tener activa una celda dentro de la base de datos que queremos convertir a tabla. Y tenemos que identificar que se seleccione, ¿verdad? Todo lo que es la referencia de la celda donde se encuentran nuestra base de datos. Además que tenemos que activar lo que es esta casilla de verificación que dice la tabla tiene encabezados. ¿Por qué? Porque al convertirlo en una herramienta de tabla, pues, los encabezados, ahí es donde le van a aparecer lo que son el filtro. Le hacemos clic en siguiente. Acá tenemos lo que es el video. Acá está cargando, que más adelante lo vamos a ver. Y acá está lo de la plantilla. Mire, dice, elabore la siguiente tabla en Excel y utilice la función aleatorio punto entre. Esta función la utilizamos, ¿verdad? Creo que ya la hemos visto anteriormente en las otras secciones. Creo que ya la utilizamos alguna vez. Esta función se utiliza para colocar números aleatorios, ¿verdad? Para rellenarla y posteriormente practica lo que vimos en la clase para aprender sobre las propiedades de la tabla. Tiene mes 5 y 5 vendedores. Entonces, no tenemos plantilla. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, abrir un nuevo libro, ¿verdad? Aunque les recomiendo que abran esta. Miren, esta plantilla, esta base de datos, ¿verdad? De vendedores, productos, pagos. Yo ya se las compartí. Hemos estado trabajando en algunas clases con ellas porque tiene muchos más datos que si solo colocamos números para que podamos hacer el análisis o ver mejor las herramientas o el atributo, ¿verdad? De lo que son las tablas. Entonces, les recomiendo que busque esta hoja de cálculo que le compartí. Y posteriormente, pues, tengamos una hoja en blanco. Yo ya la tengo por acá a donde voy a crear, pues, la tabla que me indica acá que cree, ¿verdad? No es que porque tenga esta hoja, porque tenga esta base de datos, la voy a omitir. No, la voy a hacer siempre, pero el verdadero utilidad de la tabla, pues, lo voy a practicar acá, ¿verdad? Entonces, la buscamos por ahí. Vamos a ver, vamos a esperar un minuto. Ya se conectaron más participantes, ¿verdad? Muy bien, ya están por ahí más participantes conectados. Entonces, busquemos esta hoja y agregamos una nueva hoja en blanco a este libro para que hagamos esa tabla también. Bien, quiero también, además, recordarles que tenemos pendiente, miren, tenemos pendiente resolver las funciones de texto. De la plantilla que se llama fórmulas y funciones, tenemos pendiente estas tres funciones. Aquí son tres funciones las que vamos a utilizar. Entonces, le recomiendo que en la clase de martes de ahora, ¿verdad? Lunes, martes y miércoles, usted tenga por ahí abierta esta plantilla que en unos 10 minutos que nos queden en estos tres días, ¿verdad? Pues, entonces, ahí la vamos a resolver porque ya no tenemos más tiempo. Ya el día jueves terminamos este curso, ¿verdad? Entonces, pues, la vamos a dejar resuelta antes de terminar. Esto ya teníamos, ya habíamos resuelto esta parte, miren, del concatenar. Ya tenemos resuelta esta hoja. Es para trabajar las funciones de texto. Ya tenemos acá la función mayúscula, la función minúscula. Y estas dos son la función nombre propio, ¿verdad? Entonces, solo nos quedaban estas tres funciones que son izquierda, extrae y derecha. Así es que, pues, pedirles que las tengan por ahí listas, ¿verdad? En la clase porque entre lunes, martes o miércoles la resolvemos para dejar esto terminado. Muy bien. Entonces, ahora que ya usted encontró ya esta tabla, ¿verdad? Esta base de datos, pues, voy a comenzar en una nueva hoja a crear la tabla que nos pide acá que hagamos, miren. Comenzamos, entonces, acá con los vendedores. Comenzamos con el encabezado de los vendedores. Comenzamos. Y acá ponemos en práctica lo que vimos de la serie de relleno, ¿verdad? Que todo lo que tiene número. Entonces, lo podemos, vamos a ver, practicar con la serie de relleno. Miren, ahí está ya los encabezados, ¿verdad? Igual acá es vendedor uno. Y aquí lo arrastramos. Miren, hasta ahí tenemos cinco vendedores. Esto es, entonces, todo lo que necesitamos. A ver, le voy a colocar los bordes para que lo identifiquemos para convertirlo en una tabla. Pero nos hace falta rellenarla, ¿verdad? Con la función aleatorio punto entre. ¿A dónde la voy a digitar? Pues, acá en cualquier cerda y posteriormente la voy a arrastrar, ¿verdad? Pero la voy a hacer acá en la del mes uno, el vendedor uno. Miren, igual aleatorio punto entre. Aquí está esta función que devuelve el número aleatorio según los que se especifique, ¿verdad? El número inferior, como son ventas, le voy a colocar 250 punto y coma, ¿verdad? Este es el número inferior y ahora el número superior, pues le voy a colocar 500. Cierro paréntesis y de forma aleatoria, ¿verdad? Me va a llenar las celdas con esta, con esos números. Miren, vamos a ver. ¿No se escucha? Vamos a ver, William escribe por aquí en el chat que no se escucha. ¿Me contestan los demás, por favor, y me dicen si escuchan o no escuchan ustedes? Yo escucho perfecto, maestra. Gracias. Antonio dice que también escucha. Vamos a ver. William, es problema de William entonces con su equipo. ¿Verdad? Porque los demás sí están escuchando perfectamente. Gracias. Continuamos entonces por acá, ¿verdad? Miren, aquí están ya las celdas, ¿verdad? Llenas con estas cantidades que hemos introducido de forma aleatoria que se van a contemplar en el rango, ¿verdad? ¿Se recuerdan el pegado especial que trabajamos? ¿Para qué se utiliza? Para evitar, ¿verdad? Que esto se esté cambiando. Que esto se esté cambiando cada vez que nosotros. Vamos a ver, aquí le vamos a escribir a William que sí, que es problema ya en su equipo, ¿verdad? Para evitar que estas cantidades se estén cambiando porque tienen su origen en la función aleatorio.entre, ¿verdad? Entonces, las vamos a copiar. Miren, venimos a seleccionarlas. Clic derecho. Acá está la opción copiar. Nos colocamos en la celda y venimos a pegar en valores. De esta manera, ¿verdad? Quitamos ya el formato de la función de aleatorio punto entre y estos valores ya nos quedan fijos dentro de nuestra tabla. Miren, eso es lo que tenemos que crear ahora, ¿verdad? Ahora, convertir esto en una tabla lo voy a hacer rápido porque donde me interesa trabajar la tabla es acá. Miren, nos venimos a la pestaña insertar. Mi compo está un poquito lenta, ¿ves? Oh, Excel dice que se quiere grabar. Acá está, miren. Acá está el ícono de tabla y basta con que nosotros, como le mencioné, tengamos una celda activa, pues él va a hacer la selección de todas las celdas que contienen datos. C4, H9, ¿verdad? Siempre identificamos acá las referencias absolutas. Esta casilla de verificación ya le va a aparecer así. Usted solo tiene que corroborar que esté activa y le hacemos clic en aceptar. Miren, entonces eso se convierte en una tabla. Hay muchísima gente que cuando trabaja en Excel le encanta que sus datos tengan el aspecto de tabla. Y yo les pregunto muchas veces, ¿y por qué lo ha convertido en una tabla? No solo para poderle dar aquí los colores para que se vea bien, ¿verdad? Mucha gente lo hace solo porque podemos personalizarlo con este aspecto. Miren, cuando trabajamos en la tabla, se va a activar esta pestaña emergente de herramientas de tabla. Entonces le tiene que hacer clic en diseño de tabla y aquí están todos estos íconos y opciones, casillas de verificaciones, para que apliquemos a la tabla, ¿verdad? Esto le va a aparecer siempre y cuando usted tenga una celda en la tabla activa. Usted le hace clic afuera. Esto siempre es una tabla, pero ya no tiene las herramientas activas de tabla, ¿verdad? Entonces, no está activa. Están activas las herramientas de tabla, ¿verdad? Y comenzamos con los estilos. Lo que le mencionaba, mucha gente le coloca y lo va a filtrar, le digo yo, le va a aplicar subtotales, ¿o qué? No solo para que se vea así con ese formato, porque le gusta todos estos diseños de tabla, ¿verdad? Esto es, digamos, como por lo que muchas veces los participantes, ¿verdad? O yo cuando he tenido cursos presenciales, la gente veo que aplica esta herramienta solo para darle esa apariencia. Y está bien, ¿verdad? Porque ya que ya ve que no contamos con muchos efectos de relleno y estilos de celdas y ya que acá en los estilos de tabla, pues en las herramientas de tabla tenemos todas estas opciones, pues es útil, ¿verdad? Entonces ya usted viene y aplica, por ejemplo, ese estilo, ¿verdad? Y si usted dice, bueno, ahora que ya tiene el estilo que yo le quiero dar de líneas, ¿verdad? Unas líneas con un tono y otras líneas con otro tono, que eso se llaman bandas. Aquí está, mire, columnas con bandas y filas con bandas. Ya lo vamos a personalizar más. Usted dice, hoy le quiero quitar el efecto de tabla, que ya no sea una tabla. Entonces aquí tenemos el botón de convertir en un rango. Va a dejar de ser una tabla, pero le va a quedar con esa apariencia, ¿verdad? Y por más que usted le haga clic a dentro de esta tabla, en la celda ya no tiene acá la pestaña emergente de herramientas de tabla, porque lo convirtió en un rango normal, ¿verdad? Y entonces le queda con ese estilo, ¿verdad? Con ese aspecto, pues que muchas veces le gusta a las personas darle a sus trabajos o a su base de datos. Vamos a la siguiente. Este, William habrá solucionado por ahí el problema, William. No sé si ya me escucha. Hoy vamos a trabajar ya con esta otra base de datos que ya la tenemos por ahí, ¿verdad? Este que tiene vendedor, producto, pago, zona, fecha, porque aquí sí vamos a ver todas las herramientas de la tabla. Miren, nos venimos, ¿verdad? Si usted quiere crear una tabla, pero tiene afuera, el cursor tiene afuera la activación, ¿verdad? Tiene otra celda, está afuera de la base de datos. Entonces, se viene a insertar tabla y miren, acá le va a aparecer, ¿verdad? Entonces, no le va a crear lo que realmente usted quiere convertir en tabla. Muy bien, William, qué bueno. Entonces, ¿verdad? Activamos acá una celda y ahora sí, tabla, miren. Nos percatamos siempre, ¿verdad? Él no se equivoca, las herramientas de los programas no se equivocan, pero un 99% de seguridad, pero en ese 1%, pues siempre, ¿verdad? Puede ser que algún dato tenga algún espacio, ¿verdad? Que hay bases de datos que tienen líneas en blanco y entonces ahí la herramienta se puede equivocar y puede considerar que solo una parte le va a crear la tabla. Entonces, hay que asegurarte. Le hacemos clic en aceptar. Y ahí tenemos ya nuestra tabla. Comenzamos con los estilos. Lo que ya vimos por ahí, ¿verdad? Estos estilos. Vamos a ver, me voy a quedar con este celestito oscurito, miren. Siempre que usted active la herramienta tabla, en los encabezados le va a aparecer la opción de filtro, miren. Botón de filtro. Si usted dice, no, yo no voy a filtrar esta tabla, solo le quiero aplicar, ¿verdad? En la tabla, la herramienta de tabla para hacer otras opciones, entonces usted lo desactiva. Hemos quitado el botón de filtro, que es la flechita para que no se vean acá, ¿verdad? Y pues esto sigue siendo una tabla. Le hago clic afuera, desaparece la pestaña emergente. Le hago clic en una celda dentro de la tabla y aquí está de nuevo, ¿verdad? Botón de filtro. Si usted va a filtrar en la tabla, se lo coloca y si no va a filtrar, quíteselo. Y aquí están ahora. Ahora, estas seis son siete opciones de tabla. Siete opciones en casillas de verificación que vamos a ver cuál es la utilidad que tiene, miren. Columnas con bandas, que significa que en las columnas va a cambiar ese tono de azul, ¿verdad? Que le he aplicado, miren. Pero ¿a cuáles se los aplica? Pues a las columnas, una sí y una no, al igual que las filas, miren. Esto ya es propio, ¿verdad? El formato del estilo que usted haya elegido. Filas, columnas o las filas. Nada más es darle una apariencia diferente, ¿verdad? Ahora, primera columna y última columna. Si usted quiere resaltar estos datos, creo que por este estilo que agarré, no vamos a, acá está, por ejemplo, este, miren. Si usted quiere resaltar los datos de la primera y la última columna, pues entonces usted activa estas casillas, miren. Era la primera, acá está, miren. Mire cómo es este formato de tabla, ¿verdad? Perdón, vamos a ver, quito las filas, desactivo, es así, gris. Activo las filas. Me gusta más cómo queda con la fila. Ahora, si usted necesita resaltar los datos únicamente de la primera columna, pues en este estilo es negro, ¿verdad? Ahora veamos acá, acá, miren. Son diferentes, ¿verdad? Los estilos cómo van a quedar, ¿verdad? Si yo le activo lo que es la última columna, entonces esta también va a cambiar. Y en los estilos, usted acá lo puede ver. En estos no aplica, miren. Estos estilos de arriba no aplica, solo estos otros estilos de abajo, ¿verdad? Cambia. Voy a quitar la de la última columna, miren. Solo dejamos lo de la primera columna como para identificar más rápido los vendedores, ¿verdad? Ahora, una casilla de verificación que sí es importante dentro de la tabla, si usted utiliza para sacar totales, para crear informes, para sacar resúmenes, es esta casilla que dice fila de totales. Mire, se agregó una última fila, ¿verdad? Esta fila con la opción de total, en la cual en cada una de las columnas, cuando usted le haga clic, va a ver que tiene una flechita. Y no es una flechita para filtrar. Es una flechita con la cual usted puede sacar subtotales según la función que usted elija. Aquí está la función suma. Ahora, pero en este caso, ¿qué tipo de dato es? Esto es una remesa, ¿verdad? Esto no necesitamos que tenga un total porque no son números de remesa. Ahora, en el caso de los datos, como por ejemplo donde están acá las agencias, pues, ¿qué función podemos tener? Podemos ponerle una función de recuento para saber cuántos datos tenemos. La función recuento, lo que va a hacer, ¿verdad? Si es texto, bueno, independientemente del contenido de esas celdas, la función recuento lo que hace es contar las celdas que tienen contenido. En el caso de las fechas, tampoco voy a colocar nada, ¿verdad? Si acá en la zona, ¿qué función le podemos colocar? Pues ninguna, porque las que tenemos, ¿verdad? Son para sacar promedio, recuento, contar los números. No hay números, valores máximos, valores mínimos. No, ¿verdad? Esas son para las celdas que tienen. Cantidades, como por ejemplo, de contabilidad, ¿verdad? Como el pago. Miren, aquí sí nos va a funcionar. Aquí sí vamos a ver, por ejemplo, usted quiere saber de todas estas ventas, ¿cuál es la venta máxima? Miren, seleccionamos la función máxima y aquí nos indica que la venta más alta es de 96,807. Queremos saber la venta mínima es de 10,202. Queremos saber el promedio de esas ventas, ¿verdad? El promedio de ventas anda por 51,680. Y si queremos la suma total es de 1,653,000. Entonces, esta herramienta, ¿verdad? De filas con totales, pues es bastante útil para cuando se trabaja en la tabla porque le permite obtener todos esos datos, ¿verdad? De valores mínimos, de valores máximos, de promedios. Y en esta tabla que solo tenemos una columna, digamos, con pago, ¿verdad? Ahora, si tenemos varias columnas, pues tiene muchísimo más utilidad esta herramienta de tabla. Ahora sí, voy a comenzar a crear un informe y voy a activar lo que es el botón de filtro. ¿Por qué? Porque con la herramienta de suma, con la función suma, ¿verdad? Seleccionada, aunque usted tenga la función suma acá, mire, siempre le va a indicar que es un sub total, ¿verdad? Sobre todo ahora que voy a comenzar a filtrar. ¿Qué quiero hacer? Quiero crear un informe en donde tenga las ventas por zonas. Miren, vengo a filtrar por zonas. ¿Se recuerdan de los filtros, verdad? Ya vimos la herramienta filtro. Quiero filtrar, por ejemplo, por zonas. Miren, seleccionar, ¿verdad? Selecciono aquí la zona de Chalatenango. Esto les dije que más adelante lo íbamos a ver como más completo porque cuando trabajamos con filtro, más o menos se los mostré, ¿verdad? Pero no es con el filtro con el que se hace porque la herramienta de filtro no tiene la herramienta de subtotales. La que lo tiene es la tabla. Ya que la tabla incorpora el filtro y el subtotales, pues entonces aquí sí podemos trabajar con todo esto, ¿verdad? Queremos saber entonces el total de ventas por zona. Tenemos cinco zonas. Una vez que tengo ya filtrada la zona de Chalatenango, miren, aquí yo puedo ver el total de ventas de esta zona, que fue de 608 mil. ¿Saben cuándo yo les muestro este ejemplo? Cuando comenzamos y vemos el pegado, los pegados de Excel, ¿verdad? El portapapeles, ¿por qué? Porque aquí es donde nosotros necesitamos practicar el pegado en valores para quitar el origen de esta sumatoria. El origen de esta sumatoria, ¿verdad? De estos 608 mil 230 es la función subtotales. Y si nosotros vamos y solo lo pegamos con control V o el pegado normal, entonces no quitamos el origen de este dato. Y cuando abrimos el filtro, pues entonces esta cantidad cambia, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces a crear en una nueva hoja un informe. Vamos a ver, voy a pegar por acá la zona. Vamos a ponerle por acá zonas. Acá, digamos, son las ventas de estas zonas. Dijimos que tenemos cinco. Creo que llegaríamos hasta por acá. Esto va a ser con formato de contabilidad. Y aquí, miren. Vamos a ver. Vamos a ir a copiar, ¿verdad? Este valor, miren. Lo copiamos. Este es subtotal, ¿verdad? Aquí tenemos la tabla. Lo copiamos. Y entonces ahora acá tenemos que ser bien claros en pegar en valores para que se muestre, se pierda el formato de origen de esa función. Vamos ahora con otra. Quitamos este filtro, ¿verdad? Quitamos el filtro de zona, miren. Borrar el filtro de zona. Y venimos de nuevo a seleccionar todo. Y vamos con la segunda zona que es San Miguel. Voy a copiar el nombre. Y ahora sí venimos a copiar lo que es la venta total de la zona de San Miguel. Y me aseguro, ¿verdad? De pegarlo en valores. Quitamos el filtro de zona, seleccionar todo. Vamos con San Vicente. Hola. Hola, Lick. Buenas noches. Pero ahí se lo está pegando normal, ¿verdad? No está jalando los valores con fórmula de la hoja de cálculo anterior. No, no estoy copiando los valores. Lo estoy pegando, pero no pegado normal, sino el pegado en valores. Este pegado tienen que utilizar para que no se vaya a cambiar esa cantidad. ¿Sí? Ah, vale. 308, vaya, ya llevamos tres zonas, miren. Quitamos de nuevo el filtro de la zona, ¿verdad? Seleccionar todo. Y ahora vamos con Santa Ana. ¿Sí? Ahora, el nombre, ¿verdad? Ese sí, solo control V porque el texto no tiene mayor formato, mayor importancia, ¿verdad? Bien. Lo copiamos. La venta de la zona de Santa Ana. Y aquí sí, elegimos pegar en valores, miren. Vamos a ver, quitamos el filtro, seleccionar todo y vamos con el último filtro que es el de Sonsonate. La última zona, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a dar un poco más de zoom, ¿eh? Y aquí tenemos la venta de Sonsonate. La sumatoria de esto, vamos a ver la sumatoria de esto, miren. Nos tiene que dar. Vamos a hacer un poquito más. Anchala. Este es el total. Miren, un millón seiscientos cincuenta y tres mil. ¿Cómo comprobamos que están bien esos datos? Pues nos venimos a la hoja, quitamos el filtro y ahí lo vamos a comprobar, miren. El total de la venta, ¿verdad? De todo es de un millón seiscientos cincuenta y tres mil. Si usted lo hace por banco, por producto o por vendedor, al final siempre compruebe que la sumatoria de todo le va a dar un millón seiscientos cincuenta y tres mil. Entonces, esta herramienta, ¿verdad? Nos facilita el hacer informes, el crear resúmenes de ventas o de datos porque, este, vamos a ver. ¿Qué pasó? Que alguien estaba por ahí en el grupo pidiendo el link de la clase ya en la última semana. ¿Lo han perdido o qué les pasó? Bueno, este, aquí tenemos ya, ¿verdad? Todos estos valores, entonces es importante, como les dije, ¿verdad? Miren, son sonate, miren, ya vieron el problema que me dio. Bueno, sin duda alguna, esta zona de son sonate, miren, no lo pegué en valores, miren. Ese es el error que nos da cuando no pegamos en valores. Y miren el total que me está dando tres millones. O sea, aquí hay dos millones de más, ¿verdad? Dos millones de más. Son sonate que solo tenía una venta de, vamos a ver. Son sonate que solo tiene una venta de 146 mil. Por no pegarlo en valores. Ahora, ahora sí lo tiene, miren, pero hay que quitárselo, venir y hacerle. Vamos a ver. Uy, no me lo activó. ¿Qué le pasó? Vamos a copiarlo de nuevo y aquí pegado en valores, miren. Ahora sí, no nos va a cambiar. Comprobamos que ninguna de estas cantidades tengan la función de subtotales, porque cuando usted se fijo que cuando copia y lo pega, queda unido con la función de subtotales, ¿verdad? Entonces, hoy sí puedo quitar el filtro, seleccionar todo y ya no me va a cambiar ninguna de esas cantidades, porque ya no están relacionadas. Miren, este millón 653 mil le tiene que dar, ¿verdad? Y usted aquí lo puede hacer. Le dejo de tarea que haga este informe por banco, por producto y por vendedor, ¿verdad? Así usted practica lo que es la fila de subtotales y utiliza el filtro. Preguntas, dudas, comentarios, ¿cómo vamos hasta acá? Vamos a ver, vamos a habilitar por aquí el chat para ver qué nos comentan por ahí. Verónica dice que está claro. Nuria dice que quedó claro. Mayra también. Antonio dice que él también, ¿verdad? Muy bien, tenemos claro entonces lo que son estas. Qué bueno, Karen, sí, pues hay que hacerlo despacio, ¿verdad? A veces uno ahí en la clase, pues no logra hacer mucho o avanzar mucho por estar pendiente de si se muestra otra herramienta, ¿verdad? Pero lo importante es eso, que tengamos claro cómo lo vamos a ir haciendo y que aunque sea uno, pues hagamos, ¿verdad? Para que veamos el pegado en valores que lo vimos al inicio, que lo estamos practicando y el filtro que también ya lo trabajamos, ¿verdad? Entonces aquí con la herramienta de tabla venimos a reforzar todo lo que hemos estado viendo, como lo es el pegado en valores. Y si usted ya no lo necesita, ¿verdad? Desactiva la fila de totales, miren, la desactivo y ahora qué sucede? Pues que se va a quitar toda esa fila, miren. Se quitó, ¿verdad? Ya no sé, acá tenía el 32, acá decía total y por acá teníamos el millón. Entonces si usted ya no quiere tenerla ahí visible para que no se vea esa cantidad, perdón, pues entonces usted la desactiva, ¿verdad? Y eso no significa que esto se nos va a borrar por la misma razón de que lo hemos pegado en valores, miren. Entonces aquí se le coloca un encabezado bonito, ¿verdad? Que diga informe y ya está como el resumen de esa tabla. Continuamos entonces, ahora, ¿qué sucede si la volvemos a activar? Pues ahí se va a volver a activar de nuevo, miren. Se vuelve a activar de nuevo, vea, total y la última función que usted ha utilizado, pues esa es la función que le va a activar. La activamos, la desactivamos, perdón, y la activamos. ¿Por qué me da 32? Porque aquí está la función recuento y aquí el millón porque aquí está la función suma. ¿Verdad? Vamos a ver el video de la clase y después continuamos trabajando con las otras herramientas de tabla. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con un contenido muy importante para Excel básico, las tablas. Te pido que me acompañes a ver el siguiente video. Las tablas son la manera que Excel identifica un rango de celdas y de esa manera sabe que la información contenida en ellas está relacionada. La primera fila de una tabla siempre va a contener los encabezados de las columnas y el resto de las filas contendrá los datos. En muchas ocasiones también la primera columna va a contener algunos datos importantes que van a cruzarse con la primera fila y a esto le vamos a llamar una tabla de doble entrada. Tenemos en pantalla unos datos que explico en este momento. Hay un registro de puntajes por vendedores. Los vendedores cada mes han acumulado cierta cantidad de puntos. En su totalidad cinco meses. Y vamos a trabajar un total por cada mes haciendo un grupo por todos los vendedores. O también vamos a sacarle un puntaje a cada vendedor incluyendo los cinco meses. Es muy complicado trabajar estos datos si no tenemos una herramienta tablas. Más adelante vamos a observar las ventajas y las desventajas. Primero que todo para poder insertar una tabla vamos a necesitar ya los datos escritos en las celdas en Excel. O también podemos insertar una tabla sin tener datos y luego irlos almacenando en dicha tabla. Como ya tenemos en pantalla nuestros datos basta con darle clic a uno de los valores que se encuentran dentro del rango que quiero convertir en una tabla. O también podemos seleccionar todos los datos. Recuerden que si no lo hacemos de esta manera y lo hacemos de forma parcial. La propiedad tablas únicamente va a alojarse en el rango que nosotros tenemos activo en este momento. Por lo tanto tenemos que tenerlo solamente en un elemento o en toda la tabla. Lo voy a hacer solamente manteniendo un elemento. Para ello me voy a ir a la pestaña insertar y luego el grupo de trabajo tablas. Dentro de este grupo de trabajo tenemos tres tipos de tablas. Las tablas dinámicas, las tablas dinámicas recomendadas y las tablas básicas. En este curso solamente vamos a trabajar las tablas y más adelante vamos a aprender a utilizar las tablas dinámicas. Le vamos a dar clic aquí en esta herramienta y automáticamente un mensaje de diálogo nos va a preguntar qué necesitamos hacer y a dónde necesitamos ubicar la tabla. Como pueden observar también hay un borde que rodea todos los datos de manera intermitente y eso me permite diferenciar los valores que están dentro de mi tabla a futuro de los que no van a estar dentro de la tabla. También es importante que marquemos el cheque de la tabla contiene encabezados para que no se me cree una fila número uno y que Excel no asuma que la primera fila que yo tengo en pantalla son o no los encabezados. Eso dependerá de los datos que yo tengo ordenados para convertirlos en una tabla. Le vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar a aceptar a este cuadro de diálogo y automáticamente ya vamos a tener nuestra tabla. Tabla que cuenta con propiedades que están ordenadas en una nueva pestaña emergente llamada diseño. ¿Por qué le llamamos pestaña emergente? Porque solamente se va a mostrar esta pestaña cuando nuestro cursor, nuestra celda o rango activo se encuentren dentro de mi tabla. Si yo salgo de este rango automáticamente pueden observar ustedes que la pestaña desaparece. Cuando yo ingreso a la pestaña diseño que hace referencia a las herramientas de la tabla. Aquí podemos observar que tenemos grupos de trabajo como propiedades que es donde almacenamos el nombre o el tamaño de la tabla. Herramientas que más adelante vamos a utilizar incluso también las de tabla dinámica. Entre otros y uno muy importante las opciones del estilo de la tabla y los estilos de la tabla. Para que podamos hacer una tabla ordenada y que sea visualmente atractiva. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con el ingreso de las tablas a Excel. No te pierdas el siguiente video que vamos a darle continuidad a este contenido. Muy bien, ahí teníamos ya el video de la clase, ¿verdad? Que es como yo hice pues la tabla, ¿verdad? Con la función y ahí comienza ya él a aplicarle lo que es el formato de tabla. Quiero ver qué es lo que nos corresponde el día de mañana. Nos toca la herramienta de buscar y aquí venimos a modificar las tablas. Como ya hicimos todo eso del video, ¿verdad? Y ya tenemos por acá nuestra plantilla. Vamos a ver, vamos a continuar nosotros trabajando con la tabla para mañana aprovechar de trabajar con lo que son las funciones. Para los que no se habían conectado cuando comencé la clase, ¿verdad? Tres cosas importantes. Tenemos pendiente terminar estas funciones de texto. Téngalas por ahí abiertas el día de mañana, martes o el día miércoles. Que en unos minutos que nos queden las vamos a resolver porque estamos ya en la última semana de clases. Dos, les escribieron por ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y para los que están interesados en escribirse en el siguiente módulo que es Excel Intermedio, pues ahí está el número, ¿verdad? Ahí la persona que mandó el mensaje ahí claramente dice escriba el siguiente número para guiarlo en el proceso, ¿verdad? Entonces, si usted está interesado, no espere terminar este curso, sino que inscríbase porque ya más adelante programan fechas, a veces tarde una semana, a veces dos semanas, ¿verdad? Y pues ahí ya los contactan si ustedes se han inscrito. Terminamos entonces ya este curso el próximo jueves y en ese mismo mensaje, pues también les recuerdan, ¿verdad? Que es requisito terminar los laboratorios de la plataforma. La plataforma, esta cuarta sección, tiene también tres laboratorios cortos y tiene un examen final. El jueves terminamos. Me imagino que a más tardar, el viernes, quitan ya sus usuarios de la plataforma, ¿verdad? Entonces, no espere para sábado o domingo o la otra semana que no tenga clases para terminar estos laboratorios cortos o el examen final porque ya no va a tener acceso. Y pues váyanse a ver a la pestaña progreso si ya les aparecen completas las semanas que ustedes han trabajado, ¿verdad? Y pues ahí les aparece que ustedes están inscritos como, no recuerdo, como es que la palabra que dice y que por eso no tienen derecho a certificado para, pero de una vez les digo para que no se vayan a preocupar, ¿verdad? Que sí, pues les emiten su diploma de que ha participado, ¿verdad? En este curso, pues, de Excel básico, ¿verdad? Entonces, eso lo dije al inicio, pero pues algunos participantes se conectaron un poquito tarde. Entonces, se lo vuelvo a comentar porque sí, es importante toda esa información, ¿verdad? Entonces, continuamos. Si hay preguntas o algo de respecto a eso, pues usted ahí, ¿verdad? Me escribe o activa su micrófono y lo escuchamos. Entonces, continuamos con la herramienta de tabla, ¿verdad? Que al final le dejamos, si tiene aquí activa lo que es la casilla de filas con totales. ¿Qué tenemos acá? Pues, para convertirlo en un rango normal, ¿verdad? Si usted ya tiene esta tabla tal y como lo hice en la pequeña tabla que creamos, convertirlo en un rango. Miren, ¿desea convertirlo en un rango normal? Sí. Le quitamos ya lo que es el atributo de la tabla. Por más que le hagamos clic, 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 no se va a activar la pestaña emergente de tabla porque ya no es una tabla. Es un rango normal. Es una base de datos, es una matriz, pero ya no es una tabla, ¿verdad? Entonces, si usted escucha a alguien que dice que esta es mi tabla, esta es mi tabla, pero no tiene el atributo de tabla, pues entonces dígale que esta es una base de datos, una matriz, pero que no es tabla porque no tiene el atributo de tabla. Nos quedó por acá los subtotales, miren, los podemos eliminar, ¿verdad? Para que no nos queden ahí porque ya no podemos hacer nada con esa función porque ya no tenemos las flechitas acá para poder cambiar la función porque como ya no es tabla ni tampoco tenemos acá la flechita de filtro porque ya no tenemos el atributo de tabla, ¿verdad? Lo convertimos de nuevo, tabla, vamos a ver, ahí está toda, ¿verdad? Y siempre le va a aparecer el botón de filtro, si ya no va a filtrar, lo quita y acá tengo ya esta última fila en la cual pues quité la función, ¿verdad? Entonces, si esta fila, miren, no me activa, como esta fila no es parte de la tabla, sino que fue extra que agregó la fila de subtotales, no me la activa la tabla, entonces tengo que colocarme acá para que me active la tabla, miren. ¿Por qué? Porque esta es únicamente la fila de los totales, ¿verdad? De los subtotales, por eso no la activa ahí la tabla, hasta acá la viene a activar. Y si activo la fila de los encabezados, miren, me va a quedar ahora una fila, siempre se va a ir corriendo esta hacia abajo, lo que podemos hacer es eliminarla y aquí está ahora la fila de los subtotales o totales. Dice activa o desactiva la fila de totales de la tabla, la fila de totales es una fila, es una fila al final de la tabla que muestra los totales de cada columna. Ahora, muestra los totales de cada columna, sí, usted la activa, ¿verdad? Si no la activa, pues no le va a mostrar nada, siempre nos va a quedar esa ahí. Y con esa no activamos las herramientas de tabla. Resumir con tabla dinámica, esto lo podemos resumir, perdón, a una tabla dinámica, sí, ¿verdad? Quitar duplicados, quiero ir a hacer esto de quitar los duplicados, pero pues esta base de datos está completa, mejor lo voy a hacer acá. Mire, voy a venir a convertir a esta en tabla, ¿verdad? Aceptar y acá voy a quitar los duplicados. Mire, por ejemplo, voy a repetir el vendedor 1 y aquí vamos a poder hacer eso. Resumir, no, quitar duplicados. Mire, le va a abrir este cuadro de diálogo y usted tiene que elegir qué quiere que le quite. En los meses, no, ¿verdad? Es en los vendedores. Vamos a ver. Ah, no encontró, entonces tengo que activar acá, lo desactivé. Los vendedores nos encontraron, si tenemos dos vendedores duplicados. Vamos a ver, anular la selección y ahora voy a activar los vendedores, tal vez así me los quita. Ahora sí, mire, se encontraron y quitaron valores duplicados. Me han quedado cuatro valores. Tenga en cuenta que los recuentos pueden incluir celdas, vacías, espacios, etcétera. Si usted va a eliminar valores duplicados, pues tome en cuenta que le va a eliminar toda la fila, no únicamente acá que decía vendedor 1, ¿verdad? Vendedor, estábamos repitiendo el vendedor. No es que solo el vendedor me iba a eliminar y todas las ventas me los iba a dejar. Esta herramienta quita completamente la fila. Veamos si con deshacer la podemos recuperar. Lo recuperamos con deshacer, mire. Entonces, sí la podemos recuperar, ¿verdad? Este era el vendedor 5. Vamos a ver, a este le voy a cambiar a vendedor 3, mire, para tener ahí dos duplicados a la par y ver cómo nos va a quitar. Pues igual, ¿verdad? Va a eliminar ese uno de los vendedores 3. Mire, es bien importante tener en cuenta. Tienen ventas diferentes, pero con solo el encabezado que se repita, nos lo va a quitar. ¿Cuál va a quitar y cuál va a dejar? La de 300, la venta del mes 1 de 381 es el primero y la de 318 es la 2. Vamos a ver, acá hay que anular la selección. Hay que venir a activar a dónde quiere que le quite, ¿verdad? El valor duplicado o que lo busque. El valor duplicado, en este caso es en los vendedores. Y aquí nos tira el mensaje que lo ha quitado. Mire, que quitó el segundo, ¿verdad? El que tenía 318 porque el de 381 es como el primero, el que tenemos en la parte de arriba. Hay que saberla utilizar y saber, pues, que nos va a quitar la fila completa de esos valores duplicados. Ahora, vamos a ver, este es el 4. Dupliquemos un mes. Vamos a ver, este mes 4. Voy a colocar como mes, uy, mes 32 me quedó. Mes 3. ¿Qué pasó que no me lo... Siempre me lo vuelve a quitar este botón para ver si es esto. No me deja... No es 4. 4. Siempre le va a tirar. Creo que la tabla lo protege. No me deja duplicar en el caso de los meses. Miren. Creo que la tabla lo protege. Entonces, no podemos duplicar. Vamos a ver. No podemos anular la selección. No, la tabla lo protege. No nos permita duplicarlo. En este caso, tenemos que quitar el formato de tabla. Lo vamos a convertir en un rango normal. Mire, para que no... Ahí, ya nos deja, ¿verdad? Entonces, la tabla lo estaba protegiendo. Y lo venimos de nuevo a convertir en una tabla. Ah, pero igual le quitó el número. Mes 42. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, no podemos con los duplicados... Veamos con las cantidades. Veamos, 423. 423. ¿Qué va a suceder si se repiten las cantidades? 423. Creo que esta herramienta solo nos permite quitar... Vamos a ver. Lo de los... Porque aquí están repitiéndose en los meses. No lo va a encontrar. Él nos va a quitar solo... Los datos de los encabezados porque no nos puede... Vamos a ver. Seleccionar, anular la selección. Seleccionar todo. No lo va a encontrar. Mire. Únicamente lo va a ubicar, ¿verdad? Sí. Son los encabezados. Pero en el caso de los meses, no me deja cambiar esos meses. Mis datos tienen encabezados. Anular la selección. Vamos a ver. ¿En qué mes están los duplicados? En el 3 y en el 4. Aceptar. No los encuentra. Entonces, los vamos a cambiar, ¿verdad? Y... Pues nos queda claro que únicamente nos permite... ¿Qué pasó? Se le quitó el formato de tabla. Nos queda claro que únicamente nos va a permitir, ¿verdad? Quitar los duplicados si estos son encabezados. Veamos ahora. Resumir con una tabla dinámica. Mire. Ahí está ya creándola, ¿verdad? De una tabla normal. Podemos ir a crear una tabla dinámica. La queremos en una hoja nueva de cálculo. Vamos a aceptar. Y aquí está ya lo que es nuestra tabla dinámica, ¿verdad? Tenemos los vendedores. Y aquí nosotros decidimos qué meses queremos venir mostrando. Así se crean las tablas dinámicas, ¿verdad? Lo puede crear desde el rango de una... Mes 42 quedó siempre, miren. Desde el rango normal, ¿verdad? O... Vamos a ver. Aquí está la tabla. Mes 5 es. Ahí está. Vamos a ver si se arregló. No, ya nos quedó con ese dato. Pues aquí está que lo podemos... Podemos venir, ¿verdad? De nuestra tabla a venir a convertir una tabla dinámica. Y la tabla dinámica usted elige si la quiere aquí a la par, ¿verdad? Aunque, pues, es más conveniente crearla en otra hoja para que tenga mucho más espacio. O, pues, hacerla aquí donde tiene. En este caso, que es una tabla pequeñita, la podemos también hacer acá, ¿verdad? Pero si no en otra. Miren. Resumir nuestra tabla con una tabla dinámica. Dice, resume los datos en esta tabla usando una tabla dinámica. Las tablas dinámicas le permiten ordenar y resumir datos complicados y profundizar en los detalles. Aquí tenemos nuestra tabla dinámica. Quitamos este mes que dice 42. Ya las tablas dinámicas incluyen, ¿verdad? Lo que son los totales. Queremos cambiar el orden, pues, movemos, ¿verdad? Estas son las partes de la tabla dinámica y usted decide cómo lo quiere. Por ejemplo, si pasa a los vendedores a las columnas, la tabla se nos hace mucho más larga, ¿verdad? De forma horizontal. Lo pasamos a las filas. Y así, pues, podemos cambiar, ¿verdad? La suma. Aquí tenemos la sumatoria. Pero no siempre vamos a necesitar la sumatoria. Y aquí podemos ir a cambiar lo que es la función que tiene esta tabla dinámica. Preguntas, dudas, comentarios. Nos queda pendiente para mañana venir a trabajar en lo que es la segmentación. Mañana vamos a trabajar la segmentación específicamente en esta tabla. Y como el tema que vamos a trabajar mañana, mire, es acerca de buscar y reemplazar. Entonces, vamos a, voy a necesitar que abran por ahí aquella base de datos que utilizamos en el tema de los filtros. Que es bastante grande y que solo tiene 16,400 datos creo que tiene. Y que únicamente tiene, pensé que iba a ver aquí la base de datos, ¿no? Y que únicamente tiene siete vendedores, ¿verdad? Entonces, con esta herramienta tan sencilla vamos a ver cómo cambiarle el nombre de una sola vez alrededor de 3,000 vendedores. Entonces, mañana tengan por ahí abierta esa plantilla, ¿verdad? Vamos a tener tres libros. Este para trabajar con las funciones. Este para trabajar la segmentación. Y la del tema de mañana que es la de la buscar y reemplazar. Y no sé si hay, aquí les aseguro que estos tres días lo único que nos va a tirar es una tablita ahí pequeña. Y entonces vamos a estar teniendo mayor utilidad con esas bases de datos que ya tenemos, ¿verdad? Bueno, terminamos la clase de este día. No se les olvide ir avanzando con los laboratorios para que el día jueves ya solo puedan hacer el examen final, ¿verdad? Para que ya el día jueves puedan ir desarrollando el examen final. Vayan avanzando con los laboratorios cortos. Nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Que pasen una feliz noche. Que tengan un buen descanso. Bendiciones para todos. Buenas noches, maestra. Buenas noches, Antonio. Feliz noche. Buenas noches, maestra.